La vida me trata mal. Esto es como me trata la vida. Soy la absoluta en discu… ¡Coño! Y la foto de Cristinini de High Five del 2005. Sí, del 2015. Es verdad, tío. MappelStory, como se llame ese juego. Suerte a todos, chicos. Vale, qué puto mapa de mierda. Vete a la mierda. Hostia, que empezamos ya. Genial, un mapa de Harry po… Z, Z, Z. Me ha encantado. Me pegué con la serpiente. Coño, la serpiente, es verdad. Ya va, ya va. Eso no es una serpiente, Ari. Ah, ¿no? ¿Qué es? Es una planta, creo. No, es que voy a perder y no quiero perder tanto dinero. Yo no quiero poner el tuit. Yo es lo que no quiero, poner el tuit. Yo el tuit me da igual. Yo no solo… Yo el tuit me da igual. Planta no, planta no, planta no. No, no, no. ¿Nadie ha empujado? ¿Cómo va esto? No entiendo nada. Pero es fácil, es fácil. Ibai va por los once. Easy game, easy game. Ibai va a poner el tuit. Va a poner el tuit de los NFTs. Qué ganas de que ponga el tuit de los NFTs. Pues a mí los NFTs me parecen una gran idea, la verdad. Me lo estoy pasando muy bien en este mapa de mierda. Es el primero yo, calma. ¿Y este por dónde coño es? ¡Ay, no me jodas! ¡Cien, chon, muerto! No digáis nada, no digáis nada, no digáis nada. Dale, dale, dale. Nadie te ha visto, dale. Yendo por donde hay que ir. ¡Ah! ¡No! Bueno. Hay otro más, hay otro. Qué fácil es este juego. Vale, dale. ¡No, Ibai, no, Ibai, no! ¡Palante, palante! 26. ¡Me cago en su puta madre! Hostia, ¿y esto, loco? Habrá que darle ahí, ¿no? Locura esto, eh. ¿Dónde hay que ir? Hay que rebotar en la diana, chicos. ¡Hostia, qué guapo! Qué fácil. ¿Y luego? ¡Puta! Va, no llego. ¡Hostia, qué guapo, eh! ¡No me lo creo! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡No me lo creo! ¡Oye, pero ¿por qué vuelve tanto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Pero deberíamos de decir qué es el tuit ya, ¿sabes? En plan, ¿qué va a poner el tuit? Porque si no después lo de... Los de NFT, los de NFT anunció oficialmente mi nuevo NFT. Y agarras cualquier imagen de Google, la primera que aparezca al buscar su nombre, y esa. ¿Qué es esto? ¡Hostia, qué guapo! Muchas gracias por este mapa, Cristianini, ¿eh? Muchas gracias por tu mapa. Te lo agradecemos mucho, la verdad. Me has jodido el stream y me has jodido todo. Es que tenéis que tener más visión de campo, chicos. Oye, la mía se hacía la que no sabía en la anterior y miren ahorita. ¿Qué? Es una puta mierda, ¿eh? Muy mal, fatal, fatal, fatal. Sabía que os gustaría este mapa. ¿Son las miras de Moria o algo así o qué? Está guapo. Lo que está así me ha parecido guapo. La tarea. Ay, la verra. No entiendo a dónde hay que ir, ¿a dónde hay que ir? Adiós, pero… He dicho… ¡Oh! Uy… Pero no entiendo. ¡Vamos, Ibai! Ibai, solamente llevas 54 toques. 55, 55. No sé jugarlo. ¿Vos, invento eso? Es que este mapa es raro. Está encantado, Dios santo. Putos otakus en los cojones. Está encantado, está encantado. Magia, señor dos anillos. Y no se ha tomado por el culo, bro. Juan, te puedes mover… Gracias. ¡No, Juan! Te odio, te odio y te quiero. ¡Eeeeh! No, la puta esquina esa de mierda. Estoy mogeado. ¿Qué hago? Me he quedado en la mierda. Dale la R, dale… Vamos a la F, a la F. No, no, niña, no. Entramos los dos. Entramos los dos. Si le das el culo… ¡No! Estaba por culo, estaba por culo. Vale, vale. Seguimos. Vamos primero, sigo. ¡Venga! ¡Pau, pau, pau! ¡Oh! ¡No! ¿Alguien me empuja? ¿Qué te hace? ¡Mierda! Alguien aquí, un samaritano, por favor. ¡No, cárchis! Toma, samaritano. No, no, o sea, a mí no… Ahí va. Yo creo que hay una competencia a ver quién pone el tuit. O sea, yo creo que lo estamos convidiendo por eso. Creo que da igual lo que haga. O sea, da igual lo que haga. He perdido yo. O sea, llevo 82. Es lamentable. No, no, no. O sea, no sé qué está pasando, en serio. ¿Ah? ¿Ah? Ah, coño, que hay que… ¡Hala, qué guapo! ¡Oh! ¡Qué guapo está este mapa! ¿Qué hay que hacer? Nada. 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 ¡No! 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 O sea, es increíble. Rubius. ¿Sí? Solo uno de los dos puede quedar, eh. ¡Oh, Dios! Es que… Ya está. Le he pillado el trupe a este juego. Lo siento mucho. ¡Oh, de puta! Hija de puta rama de mierda. No se puede hacer en… ¡Ariquita! 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 ¡Nos metemos los dos! 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 ¡What! Si le das en el borde, se metemos los dos. ¿Ves? ¿Si le das en el borde? ¿En el borde? ¡Nos metemos los dos! ¡Me cago en Dios! Última vez que te hago caso. Ey, Ibai, felicidades. Has llegado a las 100 pelotas. ¡Guau! ¡Un aplauso! ¡Agrado! ¡Tres cifras! ¡Terrible! ¡Uy! Más flojito. Más flojito. Odio estos mapas. He de calcular el puto salto, tío. Oh, ya está. Muchísimo. Y sí, y sí, y sí. Ay, estamos espumniando mal. Estamos espumniando mal. Qué mal. Está muy complicado. Vamos, vamos, vamos. Sí, de hecho, sí, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡Quédate aquí, quédate aquí! ¡Venga, venga! ¡Nos nos quedamos aquí! ¡Oh, de puta madre! ¡Sí! No, 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 no. ¡Hostia! Le acabo de salvar la partida. Ibai, le acabas de dar la partida. ¡Grande, Ibai, grande! ¡Ojo! ¡Ojo Focus! ¡Ojo Focus! ¡Terrible, terrible, terrible! ¡Terrible! ¡Terrible Focus! ¡Claro! ¡Ojo el cuervo! ¡Ojo el cuervo! ¡Ojo el cuervo! El cuervo speedrun a 200. ¡Cuervo que la lías! ¡Cuervo que la lías! ¡Cuervo, cuervo, cuervo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Oh! ¡Grande! ¡Uy, uy! Buenísima. ¡Hostia, que lanzan mierdas! What the fuck? A ver si me meto por aquí. Vale. La voy a meter de una, eh. Y ahí va el gol. Aquí, 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 aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Opa! ¡Bien! ¿Cómo hiciste eso? Eh... Como que se activa tipo las escaleras de Harry Potter y te bajas. What? Es que yo no vi la franquicia. La franquicia. La franquicia. La franquicia. Hay que vencer. Ibai, Rubio. Hay que vencer. Hay que vencer. Hay que vencer. Hay que vencer. Lo de una. Nooo. Pero es tratar de darle fuertecillo. Sí. Rubio, tú sin prisa, de verdad, eh. Que no es necesario. La prisa es mala. Karchez, pues callarte un mes. La vida me trata mal y aquí lo podéis ver. Esto es como me trata la vida. Soy la absoluta... ¡Coño! Karchez. Otra más. ¡Shop! No, Karchez va a ganar nuestro. Fuck my ass. No, 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 no. No pienso regalarle a Susa, Karchez. No pienso regalarle a Karchez. Yo creo que son así 22-22, efectivamente. Es que no puedo hacer nada con esta mierda de mí. Vale. ¡No! ¿Quiere poner tuit? Sí, estoy compitiendo a ver con Ibai. ¡Va! ¡Vamos! ¡Ay, qué suerte ha tenido! No me lo puedo creer. ¡Y la meto, y la meto, y la meto! ¡Cómeme los huevos! ¡Cómeme los huevos! ¡Cómeme los huevos! ¿Ya salió? ¿De su punto? Terrible. Ni habla ya, ¿eh? Yo creo que está deprimido. ¡Hostia, qué guapo! ¡Hala! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Eh! Me cago en todo. ¡No! ¡Rubius! ¿Cómo que es Rubius? Si has sido tú la que me ha empujado. ¿Rubius? ¿Por qué estáis empujando? Coño, 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 coño. ¡Coño! A la verga me voy, tío. Qué asco de vida. Los saltos es lo que me da en este juego, tío. Yo no puedo… ¡Ah, bien! ¡Qué asco! ¡Oh, oh, oh! Vale, bien, bien, bien. It's something, it's something. Karchez, ¿cómo vas? ¡Has llegado a cuatro golpes! Un toquecito más que tú. Llevo ahora mismo. Sí, ¿seguro? ¡Uy! ¿Qué pasa entre Rubius y Karchez, eh? ¡Ah! ¡Soy la absoluta leyenda del gaming! ¡Buvus! 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 ¿Por qué no pasa? No me lo puedo creer. No quiero volver a jugar al WallFit en mi vida. ¡Sus deudas, gente! Paguen sus deudas. Aquí estoy esperando. El cobrador del fax. Es verdad, tenemos que pensar en el tuit, eh. Pero tiene que ser en plan un tuit serio, en plan… Con un link que parece que lleve a una cosa o algo así. Sí. No, claro. Rubius, por perder al golf y tener un mapa de mierda… Es lo que ha apostado, es lo que ha apostado. Que odio a toda Latinoamérica y que me gustaría pegarme con todo lo mexicano. Exacto, exacto. Vale, vale. Vale, vale. Me apuse con… Emocionado de anunciar mi nuevo NFT. El futuro soy… Y pones viejo, ¿ok? El futuro soy viejo. Pues nada, ahí vamos a hacer Trending Topic en Costa Rica. Puto golfing de mierda, porque he quedado último, tío. Trending Topic en Costa Rica. Chao. Sususcríbete y dale a like si quieres. Susususcríbete y dale a like si quieres. Ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni.